Esta mi platito servido, yo lo acompaño con mi ensalada porque estoy a dieta Pueden ustedes acompañarlo con frijoles, arroz, puré de papa, lo que a ustedes se les antoje Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a quitarle las venas y las semillas a nuestros chiles guajillos Para que no pique la salsa de las chuletas Vamos a tomar, son 6 chiles, o sea 2 chiles por cada jitomate Ya que tenemos nuestros chiles limpios, vamos a lavar nuestros jitomates y le vamos a hacer una crucecita De esta manera por abajo Aquí ya están hirviendo los jitomates que ya he puesto Y vamos a dejar hirvir bien los jitomates y los chiles Mientras están hirviendo nuestros chiles y nuestro jitomates Vamos a poner a freír las chuletas Bueno, mientras están las chuletas friendo, nosotros vamos a ir picando la piña Ya que están fritas las chuletas, las vamos a ir reservando en un platito igual Tratemos de freírlas bien para que den buen sabor Yo uso aceite de olivo porque es rico y no hace tanto daño como el aceite, el otro Aquí ya están nuestros chiles y el jitomate bien cocidos Ahora vamos a pasar a la licuadora Como recordamos le hicimos a los jitomates una crucecita por debajo Y es para que desprenda mejor la cáscara Están calientes, hay que tener mucho cuidado Y vamos a echar esto en la licuadora El jitomate y un pedacito de cebolla Un cuarto de cebolla más o menos Ahí está Y le ponemos agüita Yo le puse el agüita donde hirvieron los chiles Pero si quieren ponerle agua nueva pues es lo mismo Bueno, aquí yo ya puse a precalentar mi olla Aplicar, a incorporar todo el pescadito que hicimos Nos vamos a ayudar de una pescadita para que caiga Hay que tratar de exprimir bien todo esto que queda Para que le den mejor sabor y quede muy espesa nuestra Nuestra salsita de la chuleta En la parte de abajo también le vamos a quitar todo el puré que queda Es lo que le va a dar mucho sabor Hasta que nos deje de salir puré de aquí Ya está listo Como ven ya quedó bien seca la pasta que quedó ahí Ahora vamos a dejar hervir Ya que empezó a hervir le vamos a poner un poquito de mole de polvo Para que agarre mejor sabor El mole es este de bolquita que compramos Nada más vamos a integrar de poquito Una cucharadita así Ya que empiece a hervir le vamos a agregar las piñas picadas Y agregamos un poco de caldito de las piñas Y ahora para que agarren sabor las chuletas Vamos a incorporarlas en la salsita Aquí ya debemos de dejarla hervir unos Cinco, diez minutos para que agarren mejor sabor las chuletas Déjenme decirles que esta receta yo la inventé Amigas aquí ya pasaron los quince minutos Ahora vamos a apagar la lumbre Y a dejarlo abierto para que se evapore un poco el caldito Y quede más espesa nuestra mezcla Aquí ya está mi platito servido Y este es el resultado Queda riquísimo Si les gusta denle like, suscríbanse Déjenme todos sus comentarios, sus preguntas Y provecho Hola amigas hermosas Ahora estamos en otro video de recetas de cocina Espero les guste mucho esta receta Ya que yo lo hago con mucho mucho cariño para ustedes Esta receta yo la inventé Es algo que a mi familia le gusta mucho mucho Y espero a ustedes también les guste Si les gusta no olviden compartir Ya que si a ustedes les gustó esta receta Les sirvió y se les hizo práctica económica Deliciosa Lo que haya sido de cualquiera de estas opciones No olvides compartirla Tú me ayudas muchísimo Compartiendo este video Dándole manita arriba, suscribiéndote Si quieres ver más de mis videos No olvides suscribirte Déjame tus comentarios Tengo más videos muy interesantes para ti Puedes verlos en estas esquinas Que te voy a dejar los links Solamente tienes que darle click a cualquiera de estas Y por favor Si esta receta te gusta, te sirve Vuelve a ver Regresa conmigo Compártela Dale like Y agrégala favoritos para que la puedas seguir viendo O a ver más tarde Para que la veas más tarde Si tienes a una persona que quieras mucho, mucho, mucho Y le quieras compartir algo Que le sirva en su vida diaria O algo que pueda funcionarle O algo que sea útil en su vida Compártela este video Para que ella sepa que la quieres mucho Y diga Ay que linda Mi amiga Mi hermana Mi tía Mi prima Lo que sea Me compartió este video Una buena opción Para que ustedes La realicen el día de las madres Ya que sabemos que en esos días Este Los restaurantes están súper llenos Y muchas veces queremos algo más casero O algo hecho por nuestras manitas Para nuestras mamás Entonces esta es una buena opción Para que le regales este 10 de mayo Una comida en tu casa O en su casa Como quieras Y Bye bye